Puedo ser tu amante, me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para rogarte Soñando con vida agante Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que llámame si este bicho quiere Puedo ser tu amante, me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para rogarte Soñando con vida agante Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Me pongo los guantes y entro pa' tu casa, mami, para rogarte Soñando con vida agante Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que llámame si este bicho quiere comer Me pongo los guantes y entro pa' tu casa, mami, para rogarte Soñando con vida agante Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que llámame si este bicho quiere comer Mato y moro, puedo ser tu amante Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que llámame Si este bicho quiere, puedo ser tu amante Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que llámame Si este bicho quiere, me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que llámame Si este bicho quiere comer Mato y moro, por qué Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Es que, ya mames, si este bicho quiere comer Mato y moro por qué Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Es que, ya mames, si este bicho quiere comer Mato y moro por qué Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Es que, ya mames, si este bicho quiere comer Puedo ser tu amante Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Es que, ya mames, si este bicho quiere comer Puedo ser tu amante Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa mami para rojarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que llámame si este bicho quiere comer Mato y moro Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa mami para rojarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que llámame si este bicho quiere comer Mato y moro Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa mami para rojarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que llámame si este bicho quiere comer Me pongo lobante y entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida gante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que llámame si este bicho quiere comer Me pongo lobante y entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Mato y muero por él Me pongo un lobante Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Mato y muero por él Me pongo un lobante Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Mato y muero por él Me pongo un lobante Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Mato y muero por él Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Mato y muero por él Puedo ser tu amante Me pongo un lobante Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Mato y muero por él Y es que, llámame Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Mato y muero por él Me pongo un lobante Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Mato y muero por él Me pongo un lobante Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Mato y muero, pues Me como lo antes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Amante Me como lo antes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Mato y muero, pues Me como lo antes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Mato y muero, pues Yo puedo ser tu amante Me como lo antes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Y es que, llámame Y es que, llámame Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Me como lo antes Me como lo antes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Y es que, llámame Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Me como lo antes Me como lo antes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Si este bicho quiere comer Me como lo antes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Me como lo antes Y entro pa' tu casa, mami, para rogarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que llámame si este bicho quiere comer Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para rogarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que llámame si este bicho quiere comer Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para rogarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame si este bicho quiere Me como un lobante Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame si este bicho quiere comer Mato y muero por